Esto es Freestyle Studios, nega, es el bellaco y majestis en suelta Que toda la nena ya se mueva en la discoteca Que se encienda, suelta, así se una la loquera Suelta, suelta, el calor, bañados el sudor Suelta, suelta, dale calor, matando el calor Suelta, suelta, dale calor, bañados el sudor Suelta, suelta, dale calor, matando el calor Ella se suelta y bellaquea, que la toque y no la vea Después de la party me la llevo donde sea En un cuarto oscuro la piscina o la escalera Y estando motivados nos vamos pa' la azotea Llevo el combo de los locos, locos del coco que le meten flow Pa' que la nena en la pista la nalga brutal se la ponga a menear La pista estalla, el whisky no falla, las faldas cuantas zapatillas salta La nena se baja, se acude en la nalga, esa nena la voy a raptar Y si nos llamas, no quiero falla, queremos dispuesta y lista pa' la cama Y si nos llamas, no quiero falla, espera una noche de rumba y de bucanas Suelta, 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 dale calor, bañados en sudor Suelta, suelta, dale calor, matando el calor Suelta, suelta, dale calor, bañados en sudor Suelta, suelta, dale calor, matando el calor Partiendo el club, la nena que se encienda cuando le canto duro Es pa' que se prenda tocando su entrepierna Esa linda nena moviendo su booty me conquisto esa Tú quieres que te azote, que te toque y te provoque Que cuando estemos en la cama duro, duro yo te azote Te guía de niña fina, me pides tu vitamina Te doy lo que tú me pidas, pues dale vamos por encima Y si nos llamas, no quiero fallas Me queremos dispuesta y lista pa' la cama Y si nos llamas, no quiero fallas Te espero una noche de rumba y de bucana Que la nena ya se mueva en la discoteca Y que se encienda, suelta, hasta se una a la loquera Suelta, suelta, dale calor, bañados en sudor Suelta, suelta, dale calor, matando el calor Suelta, suelta, dale calor, bañados en sudor Suelta, suelta, dale calor, matando el calor Simple y sencillamente, esto no es un perreo intenso Es una obra de arte por parte de Freestyle Studios, nega Motherfuckers Niños, bienvenidos a la clase De flow, con melodías Los mejores, simplemente Tú sabes, tu sabes Majestic Es el bellaco Freestyle Studios El arquitecto de este tema DJ Free The Producer Esta es la vieja escuela Y los anfitriones Junior Company Records Negas Pum 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 Gracias.